Uno de los knockouts más difíciles que hemos visto y donde los coaches más han dudado, en este caso Marta Sánchez, es el que fue entre mi querido compañero Enrique y Matías. Pero tú eres el ganador de este knockout, chocale primero. Felicitaciones, tú sigues dentro de la voz. Estás todavía en shock tú. O sea, no puedo creerlo, fue algo realmente increíble. Tocale el corazón de Marta y de cada una de las personas que estaban ahí. Es más que un sueño. Es una cosa impresionante. Venga señorita, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Ah, ya, de una. ¿Qué es? Es la novia supongo, ¿no? Obviamente, la novia. ¿Cuál es tu nombre? Ariana. ¿Tú cómo te sientes? ¿Te conquistó cantando? ¿Lo escuchaste cantar? ¿O no tenías idea que cantaba cuando se conocieron? Sí, lo conocí cantando. Nos encontramos en una tarimita y estábamos cantando los dos sin darnos cuenta. Y realmente lo que causó hoy día fue extraordinario. Te voy a pedir algo, porque ¿han cantado algo juntos algún día? ¿Hacen alguna canción, un pedacito de una canción que nos puedan hacer juntos? Quiero más de ti y de tu amor y compasión, porque no puedo vivir sin ti. Quiero darte mi corazón y entregarte lo que soy, para que te quedes junto a mí. Marco Guadalupe, La Voz de Ecuador.